hola amigos qué tal cómo andan el verano el verano bueno queda más claro que es de las épocas más favoritas de nuestra infancia ya sea por las vacaciones o por esa sensación de libertad bueno con esa imagen en mente que te estoy poniendo vamos con la siguiente reseña que no es otra que lucas esta nueva producción de pixar bueno ya sabes loco suscribirte compartirlo y como todo argentino te digo dale che copate da una oportunidad de suscribirte al canal bueno como público estamos acostumbrados a que pisar nos presente grandes propuestas cinematográficas con impacto o con la intención de acaparar la atención justamente las temporadas de premios sin embargo sin embargo pocas veces se da el lujo de hacer películas un poco más simples con el único objetivo de hacer pasar un buen rato el espectador su más reciente cinta soul si con una aceptación del carajo resultó ser su producción más madura en cuanto a su trama su temática y quizás teniendo como receptor objetivo a los adultos por sus experiencias de vida bueno en esta ocasión se toma un tono mucho más relajado diría yo con esta película de lucas que aunque una vez más busca la atención del público más que nada infantil si se centra más que nada ahí no deja de ser encantadora sin olvidar su animación que ya es de costumbre diría excepcional esa es la palabra justa bueno quizás en los primeros minutos se hace presente una sensación como una mezcla en amalgama de la sirenita o incluso también buscando a nemo no sé si me la cazan pero bueno a pesar de ello no se siente como una historia reciclada una de las cosas más interesante de esta cinta dirigida por enrico casarosa sigue quien es el en el pasado fuera el escritor de un gran dinosaurio otra gran peligro que creo que desde creo 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 bueno es el rumbo que va tomando su protagonista pues además de su ambiente veraniego en donde un par de niños tienen una gran aventura en las bellas costas de italia resulta contar con un tema también filosófico como base que ya se lo voy a comentar bueno tal vez lucas no sea la película más profunda pero se adentra en el hambre de un niño por el conocimiento el conocer más y más sobre lo que hay allá afuera más afuera de las fronteras bueno dejando de un lado el tema infantil recordemos a grandes rangos lo que trata la alegoría de las cavernas de platón bueno un grupo de hombres se encuentran atrapados en lo más profundo de las cavernas allá al fondo de todo bueno desde su nacimiento y para ello lo único real lo único es lo que ven allí dentro si es decir son los sombras bueno cuando uno de ellos en emprende un camino para salir de aquel sitio descubre un lugar asoleado en donde los destellos de luz los ciegan por un momento bueno es entonces cuando se enfrenta a la realidad sí al conocimiento y comienza a hacer uso de la razón como un ser humano normal bueno cuando regresa a la caverna con la intención de que sus compañeros lo acompañan estos se piensan que se ha vuelto un poco chiflado bastante loco diría yo la cosa bueno algo similar en la historia de lucas tirado a los pelos pero bueno un joven monstruo marino que nunca ha salido a la superficie porque le han dicho que los monstruos de la tierra son todos malos o sea los hombres nosotros son todos malvados y asesinos bueno el día bueno un día el día que el pequeño se encuentra con con un otro mostrito que se llama alberto otro monstruo marino perdón casi de la misma edad que entra y sale del mar las veces que quiere que se le canta el pepino bueno el protagonista empieza a ser invadido por la curiosidad de conocer lo que hay allá afuera bueno después de lograr mantenerse en el exterior ahora en su forma humana porque una especie como de de camuflaje entre los ciudadanos comienza a conocer cosas nuevas desde aprender a caminar hasta ser capaz de construir una moto secreta con chatarra con basura bueno pero su hambre de aprender crece de manera significativa así esto por supuesto trae cierto conflicto con su familia quienes ahora pretenden enviarlo con su tío a lo más profundo y oscuro del océano rete te resuena la la caverna pero bueno vamos a llevar alberto por su parte es un niño rebelde que ha vivido solo desde mucho tiempo atrás y lucas se vuelve su motivación seguiría para ir más allá de la pequeña isla en donde ha pasado toda su vida si toda su vida estuvo ahí bueno por otro lado esta julia una niña que siempre ha querido demostrar su valentía así como las cosas que es capaz de hacer quién además se convierte seguiría yo en un puente importante entre lucas y su encuentro con el conocimiento me siguen me siguen por ahí es algo muy loco pero bueno bueno en general la película hace referencia a temas morales como el racismo pero sobre todo la aceptación de uno mismo la importancia de la amistad y el respeto al otro cabe mencionar sí que también el director se da el tiempo de poner diferentes constritos familiares sobre la mesa como la familia lo tradicional los padres divorciados también y la hija que se debe pasar diferentes épocas del año tanto con su padre o con su madre e incluso el abandono quizás la fiera más sensible de la trama dentro de la familia de lucas hay una figura materna dominante que se toma en serio su papel de madre y protectora mientras el padre se diría que es altamente distraído pero sin caer en lo desinteresado si bueno la mancuerna entre esta pareja de esposos le da te diría un toque particular a la historia con tropiezos que desatan más de una sonrisa por lo menos en mi caso bueno la cinta no cuenta con un villano trascendente sólo un niño malcriado pero cumple con la función de hacerla pasar un buen rato aunque no es una historia compleja si demuestra que en efecto menos es más el retrato de los pueblos costeros de la italia es algo para disfrutarse acompañado de un enorme plato de pasta sin duda esta es una película de todo niño debería haber acompañado de su familia para sentirse motivado a aprender más de los que nos rodea enrico casarosa explora con luca una notable interés de mostrar niños siendo niños que viven esta etapa y que tomen el atrevimiento de cuestionar o explorar los que nos rodea así como lo que aún no conocen por supuesto parte de lo que funciona en esta película es la inspiración que encontró el director en su se podría decir en su propia infancia en su propia vida sus juegos y sus intereses en aquel momento en cuanto a lo técnico es de reconocerse como la personalidad de los personajes resulta fundamental para el diseño de cada uno de ellos también es de reconocerse el trabajo actoral que hubo detrás del doblaje original teniendo a luca interpretado por jacob tremblay el enérgico jack dylan grazer como alberto emma berman en su primer trabajo en la industria cinematográfica dando vida a la líder del equipo julia bueno finalmente la cinta cuenta con pequeñas referencias al cortometraje del mismo director para pizarse llamado la luna que se lanzó allá por el 2011 bueno amigos así llegamos al final de esta reseña espero que les haya gustado la verdad que luca me encantó es una película que es altamente recomendable para chicos teniendo en trasfondo también todo el tema familiar la verdad que deja un gran mensaje sobre lo que es la amistad la familia y lo que es disfrutar de la infancia es una película muy liviana y la verdad que es altamente recomendable tuve mis personajes favoritos me encantó a mel para el personaje el papá de julia me encantó el personaje ese y la verdad que la película está muy bien hecha está muy bien hecha así que se las recomiendo está ya en disney plus así que está para disfrutar los amigos bueno qué más está decirles gracias por haber llegado hasta acá los quiero mucho antes de irme acuérdense que el día de mañana voy a estar en el canal de mi amigo otoño de hablemos de móvil si los espero para ir para un debate sobre la serie de la que chau chau